¿Qué tal chicos? Vamos a comentar el anuncio del nuevo DLC de Victoria 3, que bueno, ya nos estábamos oliendo que a finales de año con ese mega parche que ha anunciado el 1.8 que tiene una pinta absolutamente espectacular y va a llegar en algún momento a algún DLC del tamaño de lo que fue el DLC de Brasil, Colossus of the South, a finales del año pasado si no recuerdo mal pues tenemos algo muy parecido con este Pivot of Empire que es el DLC que chicos básicamente se centra en la India ahí estamos viendo ya varias imágenes, ahora vamos a ver el trailer también que creo que es muy chulo y mola un montón y básicamente ese es un DLC para la India que va a acompañar al parche 1.8, el parche 1.8 ahora lo repasaremos también trae muchísimas, muchísimas novedades para el Victoria 3, es decir, estoy muy hipeado con esto, ahora hablaré por qué pero lógicamente Victoria 3, aun con este parche, va sintiendo problemas graves en especial respecto al apartado militar que ya sabéis que es algo bastante frustrante del juego, o sea que quiero dejar eso claro que sigo teniendo mis críticas con el juego porque si no ya estará el típico en los comentarios de otro DLC y tal en fin, vamos a echar un vistazo al trailer chicos y vamos a dejarnos de tontunadas vale pues por aquí lo tenemos, saludos victorianos ahí nos está viendo, perdonad ahora si lo tenemos chicos Efectivamente chicos, es la actualización del racismo, vale, por si ahí no habéis avisado todavía a vuestros amigos van a hacer un parche del racismo en Victoria 3, efectivamente aquí está, vale, esto es lo principal de este momento del vídeo no, DLC Pivot of Empire tenemos el nuevo arte de las ciudades que pinta absolutamente precioso de las ciudades indias, lógicamente, ¿no? nuevos modelos de trenes, nuevos arquitectos, nueva interfaz nuevos eventos históricos, nuevas entradas de diario nueva ropa para los personajes, eso es un poco secundario, habrá gente que le dé más igual aquí vemos un montón de caminos para la India, jugables va a haber diarios de desarrollo de esto, vale, o sea, no os preocupéis porque iremos viendo bueno, nuevos eventos también se ven muy bonitos de estas nuevas imágenes esto es el Taj Mahaloke nuevo arte, hay de los combatientes y vale, la cosa importante va a costar 10 euros y sale el 21 de noviembre ¿y a dónde quiero llegar con esto? a que no se puede comprar el DLC todavía y diréis, ¿por qué no se puede comprar? porque Paradox está haciendo una serie de anuncios para el Victoria 3 esta semana y la especulación es que nos presenten los DLCs que van a llegar el año que viene y nos presenten un Season Pass, vale y eso explica que en Steam tú te vienes a Steam ahora y no puedes comprar el DLC, vale lo puedes añadir a la lista de deseados lo cual supongo que es más o menos recomendable no lo sé pero todavía no se puede comprar, vale sale el 21 de noviembre y el costo va a ser 10 euros, vale pero yo entiendo que no nos lo dejan comprar porque probablemente esta semana lancen el Season Pass 2 con más DLCs y obtengas un descuento de lo que sea, ¿no? os prometo por mi vida que no sé nada ya sé que es muy difícil creerme a veces con estas cosas pero bueno en fin, cosillas que hemos ido viendo, ¿no? de arte, etcétera ya haremos un vídeo quizá dedicado al parche 1.8 que ya sabéis hace cosas como el tema del sistema de racismo de discriminación, etcétera lo tocan mucho introducen un sistema de hambrunas introducen una herramienta para nacionalizar en masa pero en fin, un DLC centrado en la India, chicos que como ya sabéis es un país con muchísima, muchísima población que empieza como un dominio bajo la corona británica, ¿no? ya sabéis que es un es básicamente un país que aporta mucho, mucho dinero a los británicos estamos viendo también ese arte nuevo fijaros en el mapa de fondo aquí en el mar súper, súper bonito y en este caso pues un resultado de la India, ¿no? que de alguna manera entiendo yo que va a ser uno de los distintos caminos políticos del país ya sabéis pues si somos monarquía si somos república etcétera, etcétera y es un DLC que va a aportar contenido durante los 100 años que dura el victoria 3 al país, ¿vale? y que luego pues eso en función de qué derroteros queramos tomar para obtener nuestra libertad también hay contenido nuevo para el Imperio Sig por cierto y bueno, vemos por ahí algunas montañitas y algunas cosas aquí estamos viendo una nueva entrada de diario arriba a la derecha la de el Raj inestable y luego aparte, bueno pues la de la erupción del Kharagatoa que yo supo que recibirá cambios por el tema de las Ambrunas, etcétera es una erupción de un volcán que tuvo efectos a nivel mundial aquí estamos viendo una nueva maravilla el Taj Mahal efectivamente aquí lo tenemos que parece ser que nos va a aportar prestigio y urbanización algo bastante estándar de las maravillas sin ser nada especialmente loco y en el que solo trabajan 100 personas lo cual supongo que se agradece ¿vale? y además también una nueva entrada de diario arriba a la derecha consolidar el mandato colonial no sé hasta qué punto por ejemplo podremos jugar como vasallo del Reino Unido toda la partida no creo que sea algo interesante en general porque le estás pagando dineros entre otras cosas luego parece que va a tener un set de de políticas único relacionado con el tema de las castas bueno aquí vemos como el Raj británico se está anexionando un estado principesco creo que se llama así en español y tenemos aquí un nuevo evento muy muy bonito me encanta el hortel el victoria 3 aquí no tengo ya mucho que decir tenemos un dictado británico producción agrícola ¿qué demonios significa eso? quizá es algún tipo de orden que podamos dar a nuestros vasallos por ejemplo que aumente la producción de grano durante un tiempo tendrá que ver quizá con el tema de la generación de comida esto es algo totalmente nuevo de lo que nos han hablado quizá es una mecánica con la que vamos a lidiar únicamente con la India que nos van a llegar dictámenes o órdenes por parte de los británicos y tengamos que aplicarlas quizá nos ayude a generar deseo de libertad o algún tipo de cosas de ese estilo y bueno es que veo otro evento nuevo no un final como ningún otro es un evento que no me suena al menos de primeras vale aquí no sé exactamente qué están enfocando parece que una petición de gobierno no veo nada especial en esta foto supongo que lo que quieren que veamos es la nueva interfaz vale si yo creo que la idea un poco de esta imagen es la nueva interfaz esta imagen de steam vamos a verlo todo toda la información que ha salido vale chicos estoy como bastante hipeado con este DLC yo os lo digo y vemos también una entrada de diario nuevo el movimiento dravidiano y parece que tenemos que lidiar en este caso con la población rural ¿no? esto nos lanza el evento de igualdad al final que por cierto y algo que insistió mucho con victoria 3 es que me gustaría mucho que todas estas entradas de diario que te dicen te van a lanzar el siguiente evento especificas en un poco en qué consiste ese evento porque si no es como ¿por qué demonios voy a perseguir y completar esta entrada de diario? en fin un país con muchísimo potencial que he probado a jugar un par de veces para sacar algún logro sin mucho éxito entonces bueno que tengo bastantes ganas de ver con contenido etc en qué se acaba convirtiendo entiendo que lógicamente vienen nuevos logros tenemos ese Megaparch 1.8 super super tocho que tiene muy buena pinta entonces el hype es bastante real chicos más información que nos dan aquí todo esto sobre el DLC ¿vale? de compañía RAC tenemos nuevos eventos y anotaciones en el diario que abarcan un siglo de evolución política en la India súbditos y rivales más matices históricos para el Imperio SIG y los estados principescos nuevamente chicos a muchos de vosotros diréis me la repanfinfla a la India pues probablemente este DLC no sea para ti te puedes ir beneficiando del parche 1.8 ¿vale? Independencia India la mayor campaña por la libertad de la historia puede adaptar muchas formas tengo mucha curiosidad por esto o sea que no simplemente podamos alcanzar la independencia mediante un conflicto bélico con el Reino Unido que yo entiendo que llega a un punto de la parte en el que puede ser viable pero que podamos hacerlo también pues si molestamos mucho ¿no? a su excelentísima majestad Matices hindúes o detalles hindúes conocen nuevos personajes y deciden el destino de un subcontinente con una gran diversidad religiosa y tensiones entre castas recordad hay rework a la discriminación tenemos nuevas formas de lidiar con las minorías culturales en nuestro país tenemos también rework al tema de las guerras civiles guerras religiosas guerras culturales nuevo mapa nueva interfaz y nuevo arte ¿no? esto supongo que ya os puede dar un poquito más igual ¿no? reforme el sistema de castas entre británicos e indios mediante leyes y eventos proponerte a la estructura de poder establecida o sea lógicamente la realidad es que la india está absolutamente oprimida y trataban a los británicos a los indios en muchos casos los trataban con absoluta con absoluto desdén y sin ningún tipo de respeto ni valor por la vida humana ¿no? entonces esta es la situación inicial en la india no sé si esto va a aportar por ejemplo algún alguna forma de afectar a la india por parte de los ingleses rollo que lo puedas llevar quizá de una mejor manera pero desde luego la situación con la que trataban a los indios yo creo que esto está destinado a buscar la libertad sin ningún tipo de dudas ¿no? en fin más cositas que nos dicen por aquí que ahora vamos a hablar un poquito más de ello el sistema de castas y los eventos de alzamiento indio van a ser parte de la actualización gratuita ¿vale? es decir que vamos a ir recibiendo un montón de contenido gratuito pero el contenido narrativo que va a ser añadido con Pivot of the Empire pues lógicamente llega con el DLC dicen que nos van a hablar más de todo esto en los siguientes diarios de desarrollo o sea que no nos estresemos al respecto en fin cositas que fijaros nos trae el parche de forma gratuita ¿vale? todo esto lo tenemos acceso con la 1.8 el día 21 de noviembre movimientos religiosos y nacionales nuevos movimientos políticos para saber un poquito para tener un poquito más de control y sobre todo saber un poquito más qué puede pasar en los movimientos o sea políticamente en tu país de manera interna bueno las compañías pasan a proceder edificios y tendrán sus bases etcétera movimientos políticos con objetivos ideológicos vamos a ver también tenemos también un sistema de leyes de castas indias esto es un nuevo tipo de ley ahora hay que ver exactamente en qué consiste tenemos un rework a la discriminación con nuevos detalles y capas va a ser bastante más compleja la discriminación todo el sistema de hambrunas y de cosechas que lo estuvimos viendo hace poco han revisitado los eventos de alzamiento de los indios todo esto es gratuito y finalmente correcciones de calidad de vida y correcciones de bugs mejoras de calidad de vida como por ejemplo ya sabemos la herramienta de nacionalización en masa y bueno creo que en general hemos visto todo lo que digo vale probablemente mañana o pasado haga otro vídeo porque hayan anunciado el season pass 2 yo creo que tiene toda la pinta que lo van a anunciar como digo esto todavía no se puede comprar y es raro porque parado este anuncio un dlc y era como precompradlo ya precompradlo ya que ahora no meten ni siquiera hay incentivos de precompras o sea que en defensa de parado diré que últimamente están haciendo las cosas bastante bien y este es el último juego que lógicamente falta de anunciar un season pass así que no yo creo que está claro y en botella poco más que decir chicos cuidaros mucho nos vemos en el siguiente vídeo chau chau